inicia de hoy mismo en princess house estas piezas que ves aquí son las que trae tu equipo de inicio solamente con 75 de tu bolsillo el valor del equipo de inicio es de más de 620 la compañía nos dan 199 más taxes pero de ahí se te rebajan tus 75 lo demás se rebaja de tu primer pedido cuando haces una venta de 750 te llevas este rayador y por venta de 1500 se lleva la licuadora estos son especiales de anfitriona con venta de 350 con venta de 550 y con venta de 750 el especial para consultores nuevos termina febrero 25 así que no dejes pasar esta gran oportunidad lo puedes hacer por negocio por hacerte de tus cosas contáctanos contáctanos para saber más información y mira qué bellezas todo está adivino súper bonito no dejes pasar esta gran oportunidad